Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Unicornio Arcoiris Bora, ¿qué quieres ponerte hoy? ¿El rojo? ¿O el amarillo? ¿Qué tal ese? No puedo elegir uno porque me gustan todos ¿Y qué tal esta ropa de arcoiris? ¡Wow! Voy a usar eso ¿Por qué te gustan los arcoiris, Bora? Porque... Un arcoiris tiene muchos colores No puedo elegir un color porque me gustan todos ¡Ya terminé! ¡Hey! ¡Elijamos nuestro animal favorito! ¡Me gustan los gatos! ¡Meow, meow, meow! ¡A mí los leones! ¡Rar! ¡Me gustan los caballos, las águilas, los rinocerontes! ¡Me gustan todos! Es muy difícil elegir solo uno ¿Por qué me cuesta elegir una cosa favorita? Me gustan todos los colores Y todos los animales ¿Existe algún animal que tenga todo? Voy a buscarlo Un unicornio ¿El animal legendario? No es el arcoiris Es increíble Sus colores Son una fantasía ¿Alguna vez viste a un unicornio arcoiris? Tan mágico, tan fantástico Hace a mi corazón cantar Genial aventura Y encontrar al unicornio Es tan mágico, tan fantástico Hace que mi corazón se acelere Es el arcoiris Es increíble Sus colores Son una fantasía Más allá del horizonte Y más allá de las nubes Sé que nos encontraremos ¡Gol! Te voy a encontrar Sí No es el arcoiris Es increíble Sus colores Son una fantasía ¿Alguna vez viste a un unicornio arcoiris? Tan mágico, tan fantástico Hace a mi corazón cantar Genial aventura Hay que encontrar al unicornio Es tan mágico, tan fantástico Hace que mi corazón se acelere Es el arcoiris Es increíble Sus colores Son una fantasía Más allá del horizonte Y más allá de las nubes Sé que nos encontraremos Te voy a encontrar Te voy a encontrar ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Hola, lindo gato! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! ¡Es un día de sol! ¿Quieres desayunar? ¡Pero no lo alcanzo! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Boo quiere desayunar! ¡Está muy alto! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Va a despertar, hermana! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Boo quiere desayunar! ¡Boo quiere desayunar! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Buenos, buenos días! Buenas noches, Bora. Creo que escuché un ruido. ¿A ti también te da curiosidad? ¿Quieres salir y ver? ¡El ruido vino de afuera del cuarto! ¡De puntitas, de puntitas! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¿También lo viste? ¡Se desapareció! ¿De quién era la sombra? ¿Era un unicornio? ¡Ah! Oscura, oscura y redonda Sombra es Me pregunto qué será Adivinemos ¿Es la sombra de un unicornio? ¡Guau! ¡Parece el cuerno de un unicornio! ¡Ja, ja, ja! ¡Y eso la pierna de un unicornio! ¡Ah! ¡Tiene que ser un unicornio! ¿Ah? ¡Era una aspiradora! Voy a seguir durmiendo ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? Creo que vino de la cocina ¡Tengo que averiguar qué es! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¿Es mi imaginación? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¿Es un unicornio? ¡Ah! Puntiaguda y redonda Sombra es Me pregunto qué será Adivinemos ¡Espero que sea la sombra de un unicornio! ¡Ajá! ¡Solo era un florero! ¡Ah! Tengo sueño Debería ir a dormir ¿Ah? Creo que algo se está moviendo ¡Se parecía a la cola de un unicornio! ¡Eh! ¡No, Bora! ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Se movió! ¡La sombra se movió! ¡Esta vez estoy segura! ¡Tiene que ser un unicornio de verdad! ¿Cierto? ¿Ah? ¿A dónde te vas? ¡Vuelve! ¡Ven aquí! ¡Detente ahí! ¡Esta vez no dejaré que se escape! Mueve Mueve, mueve, agita, agita Sombra es Me pregunto qué será Adivinemos De puntitas, de puntitas De puntitas, de puntitas ¡Un unicornio! ¡Eras tú! ¡Te tengo! ¿Ah? ¿Brody? ¿Fin? ¡Sorpresa! ¿Quién anda ahí? Cariño, ¿escuchaste eso? ¡Shh! ¡Mami va a descubrirnos! ¡Shh! ¡Shh! Oscura, oscura y redonda sombra es Me pregunto qué será Adivinemos ¿Es la sombra de un unicornio? Puntiaguda y redonda sombra es Me pregunto qué será Adivinemos ¡Espero que sea la sombra de un unicornio! Mueve, mueve, agita, agita Sombra es Me pregunto qué será Adivinemos De puntitas, de puntitas De puntitas, de puntitas ¡Un unicornio! ¡Eras tú! Seguridad en el parque Cuidado, cautela Cuidado, cautela Si en el parque estás Presta atención Al jugar en el parque Hay cosas que no hay que hacer En el columpio no te pares No lo hagas nunca Que no me pare en el columpio No me pararé en el columpio Cuidados diarios Al jugar en el parque Hay cosas que no hay que hacer No obstruyes los columpios No obstruyes los columpios ¿Te no obstruye los columpios? Me alejaré de los columpios Cuidados diarios Ahora tendré cuidado Al jugar en los columpios ¡Juguemos seguros en el parque! Cuidado, cautela Cuidado, cautela Si en el parque estás Presta atención Al jugar en el parque No bajes de cabeza No bajes de cabeza No bajes de cabeza No bajaré de cabeza Cuidados diarios Ahora tendré cuidado Al bajar por el tobogán ¡Juguemos seguros en el parque! Cuidado, cautela Cuidado, cautela Si en el parque estás Presta atención Jugar en el parque Hay cosas que debes hacer Sujétate con ambas manos Sujétate con ambas manos ¿Que me sujete con ambas manos? Me sujetaré con ambas manos Cuidados diarios Al jugar en el parque Hay cosas que debes hacer Siéntate de frente Siéntate de frente ¿Que me sienta de frente? Me sentaré de frente Cuidados diarios Ahora me sentaré Y sujetaré como se debe ¡Juguemos seguros en el parque! Cuidado, cautela Cuidado, cautela Si en el parque estás Presta atención ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tirú, turreto bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Mamá! ¡Tiburón papá! Tiburón, abuela Tiburón, abuelo A cazar A cazar A escapar Siga corriendo A escapar A escapar Tiburón, mamá Tiburón, mamá Tiburón, mamá Tiburón, mamá Tiburón, abuelo Tiburón, abuelo Tiburón, abuelo A cazar A cazar A escapar A escapar A escapar ¡Ahhh! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vete lluvia! ¡Está nublado hoy! ¡Quiero salir a jugar! ¡Pero va a llover! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya! 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 ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse tiburones! ¡Váyanse tiburones! ¡Váyanse tiburones! ¡Váyanse tiburones! ¡Váyanse tiburones! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, váyanse! Es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse Qué divertido Jugar adentro es divertido Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Probemos nuevos pasos ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paramos ya Paremos ya Me apunto De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya Ahora juguemos con el tren ¡Chu-chu! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Paremos ya Paremos ya Sí, papá Sí, papá Bebé 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 ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes dulces No, papá Estás mintiendo No, papá No, papá No, mamá Comes galletas No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca A, 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 a Bebé Bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes helado No, papá No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé 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 ¿Dónde estás? Mmm Bebecito Bebecito Sí, mamá Comes chocolates No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Capita Ah, a, a, a Camisto Ah, ajá A, ajá Mhmm ¡Mmm! Shh ¡Shh! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? Má, pá Beben algo Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! ¡Así es como comemos! Así es como nos lavamos las manos, lavamos las manos, lavamos las manos. Así es como nos lavamos las manos antes de comer. ¡A lavar, a lavar, a lavar! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. Así es como nos sentamos antes de comer. ¡Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos! ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor. Así es como usamos el tenedor al comer. ¡A comer, a comer, a comer, con tenedor! Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato. Así comemos todo el plato, sentados a la mesa. ¡A comer, a comer, todo el plato! ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos, masticamos. Así es como masticamos al comer. ¡Masticar, masticar, masticar! ¡Estamos satisfechos! Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos. Así es como limpiamos los platos luego de comer. ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar! ¡Limpiemos los platos! ¡Lala, lala, 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 lala. ¡Terminamos todo! ¡Sí! La canción de la pupa ¡Hola! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo seguía los patitos y me caí Me hice una pupa en mi rodilla ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? ¡Yo jugaba a trepar y me resbalé! ¡Me hice una pupa en la mano! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Estarás bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Auchy, auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡¿Qué te pasó?! Yo reía en la silla y me caí ¡Me hice una pupa en el codo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Gua! ¡Gua! La canción de la bicicleta ¡Andemos en bici! ¡Sí! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! ¡Gira, gira! ¡Gira los pedales! ¡Muy veloz! ¡Con tu energía lo harás! ¡Derecha, izquierda mueve el manubrio! ¡Con una bici a todos lados iré! ¡Genial, bebé fin! ¡Gua! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manurio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, bebé Finn! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! ¡Ve con nosotros, Brody! Giro, giro los pedales Es muy difícil andar en bici Derecha, izquierda, muevo el manurio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada Te ayudaré a andar en bici Gira, gira, mueve en circulitos Despacito no le temas a nada Derecha, izquierda, elige la dirección Con una bici a todos lados irás ¡Oh! ¡Ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! Giro, 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 muevo en circulitos Despacito no le temo a nada Derecha, 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 izquierda Derecha, izquierda, elijo la dirección Con una bici a todos lados iré ¡Oh! ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici yo solito! ¡Guau! ¡Eres muy bueno! Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iremos ¡Genial, niños! La canción del popo ¡Auch! 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 ¡Me duele la pancita! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me duele la pancita! ¡Auch! ¡Auch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me duele la pancita! ¡Oh! ¡Espérame, bebé fin! ¡No hay problema! ¡Espérame, Autito! ¡Brum! ¡Brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popo ¡Popo! No te aguantes, ve a hacer popo ¡Popo! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Popo! ¡Popo! No te aguantes y ve a hacer popo ¡Popo! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pi-pi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar Hmm... ¡Espérame, hermana! No te preocupes ¿Me puedes esperar, Bebé Fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí No te aguantes, ve a hacer pipí Tus divertidos libros te esperarán No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar Tengo que ir, no puedo aguantar Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad Tengo que ir, no puedo aguantar Necesito hacer pipí Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? Sí, sí, claro Cuando tengas que hacer pipí No te aguantes, ve a hacer pipí Si tienes miedo, te esperaremos No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá ¡Ve a hacer pipí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Roy! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Roy! ¡T-T-T-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-T-Tremendo! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-Rible! ¡T-Rex! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí ¡Ur! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Ur! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconderte en mí ¡Ur! Tiranosaurio Rex 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 Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo ¡Ur! Delante de mí ¡Ur! 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 Bebebe bebe 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 ¡Bienvenidos al mundo, bebé! ¡Todos juntos a jugar! Cinco pequeños tiburones ¿Hola? Habla doctora Mami Doctora Mami, los tiburones están saltando en la cama ¡Oh! No más tiburones saltando en la cama Cinco tiburones saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama ¡Tiburón abuelo, dudurú! ¡Tiburón abuelo, dudurú! ¡Tiburón abuelo, dudurú! ¡Ah, abuelo! Cuatro tiburones saltando en la cama ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Au! El papá llamó y le dijo al doctor ¡No más tiburones saltando en la cama! ¡Tiburón abuelo, dudurú, dudurú, dudurú! ¡Abuela! Tres tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón papá, tiburón papá, tiburón papá, tiburón papá, tiburón papá, tiburón papá ¡Papá! Hola, doctora mami, los tiburones están saltando en la cama otra vez Dos tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón mamá, durú durú, tiburón mamá, durú durú Tiburón mamá, durú durú, mamá Un tiburón saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón bebé, durú durú, tiburón bebé, durú durú Tiburón bebé, durú durú, bebé La, 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 la ¿Tú has visto el sombrero de Brody? ¡Soy un pirata! ¡Tierra, jo! ¿Y mi sombrero pirata? ¿Has visto mi sombrero? No, no lo he visto ¡Busquémoslo juntos! ¡Sí! Tú has visto mi sombrero, mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero, mi gran sombrero pirata ¿Es este sombrero? ¡No! ¡Esto es un gorro de lana! ¿Es este sombrero? ¡No! ¡Este es de paja! ¿Es este sombrero? ¡No! ¡Este es un sombrero de pescador! ¡Oh, no, 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 no! ¡Son mi sombrero pirata! ¿Qué pasa, Brody? ¡No encuentro mi sombrero pirata! ¿Podrías ayudarme a buscarlo? Tú has visto mi sombrero, mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero, mi gran sombrero pirata ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un gorro de policía! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un casco de bombero! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un gorro de chef! ¡Oh, no, 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 no! ¡Son mi sombrero pirata! ¡¿Dónde podrá estar?! ¡Busquemos una vez más! Tú has visto mi sombrero, mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero, mi gran sombrero pirata ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un gorro de navidad! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es de bruja! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un sombrero de mago! ¡Oh, no, 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 no! ¡Son mi sombrero pirata! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Este es mi sombrero pirata! ¡Sí! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Es mi sombrero pirata! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Es el sombrero pirata! Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Gusto en conocerte gatito, es un gatito pelirrojo Miau 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 gato Gatito pelirrojo miau 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 Es un gatito pelirrojo miau 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 Gato gatito pelirrojo miau 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 Es un gato pelirrojo y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Ono gatito pelirrojo, con ojos marrones Oh no, gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo, miau-miau-miau-miau-miau-miau-miau Gato, gatito pelirrojo, miau-miau-miau-miau Es un gatito pelirrojo, miau-miau-miau-miau-miau-miau Gato, gatito pelirrojo, miau-miau-miau-miau Si papa, si mama Bebé, abre tu boca. Bebecito. Sí, papá. Bebecito. Sí, papá. ¿Comes dulces? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Abre tu boca. Voy a atraparte. Bebé, te tengo. Lo siento. Bebecito. Sí, mamá. Bebecito. Sí, mamá. ¿Comes galletas? No, mamá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Abre tu boca. Voy a atraparte. Bebé, te tengo. Lo siento. Bebecito. 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 Sí, papá. Sí, mamá. ¿Comes chocolates? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Abre tu boca. ¡Vamos a atraparte! ¡Bebé! ¡Te atrapamos! Lo siento. Mami, papi. Sí, bebé. Mami, papi. Sí, bebé. Comen helado. No, bebé. ¿Están mintiendo? No, bebé. ¿Están seguros? Sí, sí, sí. ¿Están seguros? Sí, sí, sí. ¿Están seguros? ¡Abre su boca! ¡Voy a atraparlos! Mami, papi, los tengo. Los sentimos. Nunca mientan. Sí, bebé. Nunca mientan. Lo prometemos. ¡Soy un pirata! ¡Brody! ¡Entra con nosotras! ¡No! No tengas miedo, Brody ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Está bien, Brody! ¡Mira esto! Había una vez un niño que le temía al agua. ¡Como yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Justo como tú, Brody! Pero logró superar su miedo. Y al final, se convirtió en un gran pirata. ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Al alta mar voy yo! En mi gran barco pirata Soy pirata Golpean fuerte las olas pero yo Puedo mantener el barco a flote Soy pirata Cantemos esta canción Y todos canten conmigo Ninguna ola puede detenerme 3, 2, 1 Al alta mar voy yo Con mi valiente compañero Soy pirata Busquemos oro brillante Con mi mapa del tesoro será mío Soy pirata Cantemos esta canción Y todos canten conmigo Nadie puede detenerme 3, 2, 1 ¡Ja! Soy pirata Soy pirata Bebé Finn está enfermo ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! No, Bebé Finn está enfermo ¡Oh! ¡Qué mala noticia! Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él, confía en mí ¡Eso es! ¡Bebé Finn! ¿Nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? Dibujemos a tiburón, Bebé Eso lo animará, confía en mí ¡Eso es! Bebé Finn está enfermo Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo podemos cuidarlo? ¡Oh! ¡Prepáremosle una rica sopa! Lo podemos cuidar, confía en mí ¡Eso es! Bebé Finn está enfermo Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo lo podemos alegrar? Oh, démosle algunos regalos Lo podemos alegrar, confía en mí ¡Eso es! Estoy enfermo Estoy enfermo No puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos ¡Je, je, je! Mi vida, pronto estarás bien Duerme un poquito Oh, ahora voy a dormir Con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia ¡Vamos a cuidarte siempre! Así es como nos vestimos Bebé Finn, es hora de vestirte Así nos ponemos la playera La playera, la playera, la playera Así nos ponemos la playera Por el gran agujero La playera, la playera Por el gran agujero Así nos ponemos los shorts Los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese A elegir, a elegir ¿Cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos Los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos Así, así, así Los zapatos, los zapatos Así, así, así Así protegemos los ojos Nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos Vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol A proteger los ojos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya estamos todos vestidos ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! Canción de la familia Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Papá, papá, ¿dónde estás? Papá, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana, hermana, ¿dónde estás? Hermana, hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hermano, hermana, ¿dónde estás? Hermano, hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebé, ¿dónde estás? Bebé, ¿dónde estás? Encontramos a todos Pero, bebé, ¿dónde estás? Bebé, bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo están? Papá, mamá, mamá, hermana, hermano Y yo ¡Somos una familia! Seguridad en el autobús Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Mantente en un lugar seguro, atención al subir Prometamos no olvidar Mantente en un lugar seguro, atención al subir Prometamos no olvidar Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Siéntate en tu asiento, abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Siéntate en tu asiento, abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Mantén tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar Mantén tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar Prometamos no olvidar La, 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 la Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Cuidado al bajar Cuidado al bajar Mira hacia ambos lados Prometamos no olvidar Cuidado al bajar Mira hacia ambos lados Prometamos no olvidar ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! ¡Haz clic para suscribirte!